pública. Es un placer recibirte, Santiago, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Coco, Lucías. Hola, gracias. Bueno, Santi, te convocamos un poco justamente por esto, ¿no? Yo creo que al principio cuando arrancó todo esto era coronavirus y COVID-19 y de repente uno se familiarizaba más con una palabra y era el coronavirus. Y después empezaste a entender, bueno, COVID-19. Y ahora empieza esto de P1. También sabemos que hay otra cepa, pero eso vendrá en otro momento y esperemos que se pueda controlar. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Es una mutación del virus, la P1 o otra cepa? ¿Cómo es esa historia? Contanos. Bien, excelente pregunta para comenzar. Los virus de estas características, los coronavirus que tienen un genoma particular, tienen muchísima variabilidad, ¿sí? Varían muchísimo. Y cada tanto, alguna de esas variantes adquiere alguna ventaja comparativa respecto a las variantes que circulaban antes. Cuando hablamos de variante, hablamos de variante genética, a la cual todavía no se la ha investigado en el laboratorio, no se le han descrito particularidades que la definan, como sepa, más allá de las variaciones genéticas. Hasta ahora lo que sabemos es que tiene variaciones genéticas, probablemente implicadas en aumento de la transmisibilidad. Pero es una variante de las tantas variantes que hay de este coronavirus en el mundo y las cuales hay algunas pocas que son realmente las que preocupan. Hoy de preocupación hay cinco variantes dentro del universo de enorme cantidad de variantes que circulan a nivel global. Cuando hablamos de cepa, hablamos de una variante mucho más caracterizada y con propiedades biológicas demostradas que la diferencian de la variante original. Bien, Santiago, contanos un poco dónde surge esta nueva variante, que además el tema de la distancia territorial ha sido uno de los grandes factores, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características principales? Esta variante originalmente se identificó primero en viajeros japoneses que volvían del Amazonas. Esa fue la primera identificación de esta variante P1 y después se rastrea hacia atrás, obviamente, y aparece en Manaos como el origen, como el ojo del huracán, digamos, de esta variante P1. Y a partir de allí se empieza a propagar rápidamente por Manaos, Amazonas, y empieza a dispersarse por todo Brasil, empezando a competir con las variantes que venían circulando antes en Brasil. Ya se empieza a sustituir bastante rápidamente, dependiendo del estado, pero básicamente comienza a sustituir a la variante anterior. ¿Por qué la sustituye? Bueno, hay diversas razones por lo cual esto ocurre. Una de ellas es la mayor transmisibilidad. Es decir, una variante que adquiera la capacidad de transmitirse mejor, más rápidamente o con menos inóculo, o sea, con menos gotículas, ese virus claramente tiene una ventaja, una ventaja adaptativa por sobre la variante anterior. Es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, eso hizo que rápidamente las personas empezaran a contagiar mucho más rápido con la P1 que con la anterior y con eso se empieza a dar un proceso de sustitución. Por eso es la preocupación de esta variante. Respecto a su letalidad, lo que se ha visto, sí, es que cuando ese virus se replica en el ser humano genera una mayor carga viral, esa carga viral en general está asociada con un peor pronóstico del cuadro clínico. Es decir, la mayor carga viral, peor va a ser la evolución del paciente, eso en términos generales. Santiago, paréntesis en esto, cuando decís la peor la evolución es que tiene efectos graves más rápido, que necesita una internación con más frecuencia, ¿qué se sabe? No más rápido, pero sí mayor frecuencia, digamos. No hay una diferencia en la patología, digamos, en la patogenesis, una virulencia. No es que sea más virulento per se y que genere un cuadro clínico grave más rápido, sino que genera mayor cantidad de cuadros clínicos, porque es una variante que se replica mucho mejor. O sea, ahí hay una diferencia. Respecto a su letalidad, Lucía, que tiene que ver con esto, no hay datos, no hay evidencias hoy que sostengan que es una variante de mayor letalidad y que sea capaz de, per se, de agravar un cuadro clínico más rápido que la variante anterior. Hasta ahora eso no está nada claro. Sí es claro que se transmite mucho mejor y por eso la preocupación. ¿Y qué pasa con respecto a la reinfección? Aquel que de repente ya tuvo coronavirus y dice, ¿y qué pasa con esta nueva variante? ¿Me puedo infectar de nuevo? Bueno, reinfecciones entre la misma, o sea, con la misma variante no es un fenómeno frecuente. Hasta hoy no es, los casos que hay de reflexión con la misma variante son marginales, son muy pocos, pero sí se ha visto que existe la posibilidad de reinfección con esta variante P1, así como con la variante sudafricana, en pacientes que ya hayan tenido COVID-19. Eso sí, se ha visto casos de reflexión claros. No son tantos, pero sí se han demostrado, están también bien caracterizados, que es posible una reinfección con esta variante P1 en personas que se hayan recuperado de un COVID-19 con la variante anterior. Sí, es posible. ¿Y qué pasa, Santiago, con las vacunas a las que tenemos acceso aquí en Uruguay? ¿Cómo reacciona ante estas vacunas? ¿Podemos lo ataca a esta nueva variante o no entra? Bueno, los datos sobre la eficacia y vacunas respecto a estas variantes que están surgiendo son todos datos que van surgiendo, obviamente, conforme la población se empieza a vacunar y empiezan a aumentar los porcentajes de vacunación y se tiene acceso a los sueros, a la sangre de los pacientes vacunados. Hoy lo que sabemos es que tanto la variante P1 como la variante sudafricana reducen un poco la eficacia de todas las vacunas. ¿Sí? Reducen un poco la eficacia y quiero remarcarlo. No significa que la variante la vacuna no vaya a funcionar. De hecho, muy probablemente funcionen, particularmente para los casos moderados o graves de la enfermedad. Sí se ha visto, y repito, que hay una reducción de la eficacia, pero no, es que las vacunas no van a ser, hasta donde sabemos hoy, inefectivas para las variantes que han surgido, particularmente P1 y la sudafricana. Lo que sí está claro es que es necesario, más que nunca, aumentar la cobertura de vacunación y principalmente las dos dosis. ¿Sí? Se había manejado la posibilidad de extender la segunda dosis para aumentar la base de vacunación. Bueno, en eso, en ese contexto de circulación de P1, que realmente tiende a ser en Uruguay, probablemente lo sea en poco tiempo la variante dominante, hace que esa idea de extender la segunda dosis haya que dejarla por el camino. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes, no? Que en la primera instancia con COVID-19, de repente quedaban afuera, no estaban tanto en la línea, en la primera línea de contagio, pero ahora parece que sí con esta variante. Bueno, ahí respecto al impacto de la variante P1 en niños y adolescentes, no hay evidencias sólidas, hasta ahora hay muchas hipótesis, muchas ideas de que podría tener mayor impacto en niños y adolescentes, hasta ahora no hay mucha evidencia certera de que eso sea así efectivamente. Está la idea, por observaciones que se han hecho a nivel epidemiológico, particularmente en Brasil, que Brasil es el banco de prueba de la variante P1, que sugiere que los niños y adolescentes podrían infectarlos, pero no está claro si tiene que ver con una nueva especificidad de la variante o la enorme cantidad de casos que se han visto en Brasil, producto de la extensión de esta variante P1, que hace que se haya visto población joven más gravemente enferma, pero no necesariamente implica que esta variante tenga un impacto directo hasta ahora, con las evidencias que hay, que sea preelección, por decirlo de alguna manera, por población más joven. Hasta ahora no hay datos publicados certeros más que algunas notas que han circulado por ahí. Santiago, con todas las herramientas que se tienen sobre la mesa, con todo lo que se conoce acerca de esta nueva variante, ¿crees que realmente estamos ante un desafío grande a nivel sanitario para nuestro país? Sí, sí, estamos en una carrera contra contra reloj con la variante, digamos, más allá de pensar en la vacunación, que hay que pensarlo, hay que empezar a ver, seguir evaluando si qué tanto se reduce la eficacia, no parece que se reduzca tanto, pero 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 bien, lo que hay que pensar ahora es en aumentar la vacunación, lo que hay que hacer es aumentar la base de vacunación para que esta variante no se pueda propagar. ¿Por qué se propagó en Brasil? Bueno, Brasil se propagó porque prácticamente en el momento que surge, que se tiene esta variante, no había medidas de restricción, no había medidas de distanciamiento físico generalizadas, y eso hizo que esta variante emergiera y además se propagara rápidamente. En Uruguay la tenemos, en varios departamentos, está confirmado, probablemente otros departamentos ya las tengan, próximos días tendremos más novedades respecto a eso, pero hoy el problema no es pensar en la eficacia de la vacuna, sino en reducir, en cortar esa cadena de transmisión, que es el principal problema que tenemos para evitar la propagación de P1, que claramente va a aumentar el número de casos y con ese número de casos va a aumentar los casos graves y va a aumentar las hospitalizaciones en una situación ya bastante deteriorada de la situación epidemiológica del país y particularmente a nivel de lo que es servicio de salud. ¿Y qué cuidados podemos reforzar nosotros individualmente, más allá de los que ya sabemos? No, Lucía, los que ya sabemos y reforzándolos. Claramente hace falta cortar la cadena de transmisión, vamos a ver un poco las medidas que se tomaron en estos días, qué efecto tienen, pero desde nuestra posición individual de ciudadano, reforzar más que nunca esta cadena, de estas medidas de restricción, tapabocas, distanciamiento físico, evitar los contactos sociales innecesarios y reducir el tiempo, eso es fundamental para cortar la cadena de transmisión, que es la manera, la única manera que tenemos hoy de disminuir el impacto del AP1. Por ejemplo, en Chile, que no tiene todavía una transmisión comunitaria del AP1, sigue todavía con la variante anterior, tiene un porcentaje de vacunación de ayer al 30%, sin embargo, hoy están entrando a cuarentena obligatoria a diversas regiones, es decir, que la vacuna viene, sí, a dar una muy buena mano en cuanto a bajar los niveles de contagio, pero no es mágico, ¿sí? Chile tiene tres veces más de vacunados que Uruguay hoy, Uruguay está en 10%, Chile tiene 30%, y la curva de contagios en Chile todavía no se ha movido, y así es su escalada de aceleración. Entonces, eso creo que un tal, Lucía, corre para esta variante y para cualquier variante que pueda surgir, y en general, y en general, por esta variante P1, esas medidas tienen que reforzarse más, porque es más fácil contagiarse con esta variante P1 que con la anterior. Santiago, ¿cómo viste las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos días? ¿Crees que son suficientes? Yo creo que, opinión personal, yo creo que van por el buen camino, van por el buen camino. Lo que sí creo es que es necesario, o por lo menos parece necesario, adquirir algún tipo de medida, o proponer algún tipo de medida que tienda a reducir aún más los contactos, particularmente los contactos innecesarios. Por ejemplo, hay diversas medidas que se han tomado en Europa respecto a los restaurantes y bares, que lejos de cerrarlos, no es la idea, porque sabemos el impacto económico que tendría ese tipo de medidas hoy, sí está la posibilidad del take away, sí está la posibilidad de reducir al mínimo la permanencia en esos locales, pero básicamente las medidas que se pueden tomar corren por el lado de la ciudadanía. Somos nosotros los que tenemos que reducir los contactos, somos nosotros los que tenemos que reducir la duración de esos contactos. Las medidas a nivel de gobierno acompañan en ese sentido, pero por más medidas que se tomen, si nosotros no hacemos nuestra parte, y eso es así, somos nosotros que tenemos que acompañar esas medidas, que, a ver, eran necesarias, esas medidas eran necesarias, ya hace tiempo que eran necesarias cuando se empezó a acelerar esta curva. Lo que pasa es que es muy difícil, desde el punto de vista epidemiológico, los epidemiológicos lo saben muy bien, qué medida aportar, en qué momento, muchas veces un martillazo, es una cuarentena estricta, obligatoria, muchas veces es mucho más el daño que hace que el beneficio, sobre todo en un contexto en el que estamos, que hace falta bajar el número de casos drásticamente para volver a la situación de control. Entonces, una medida, un martillazo de ese tipo, probablemente no tenga el efecto deseado y va a generar un daño mayor a nivel sociológico. Entonces, las medidas van por el buen camino, pero hace falta poner mucho más de nuestra parte para cortar la cadena de transmisión, y eso tenemos mucho para hacer nosotros. Es fundamental. Santiago, cuando empezamos éramos el mejor alumno de la clase, y después nos convertimos en Jaimito, como se decía, ¿no? Mirando para adelante, ¿puede haber otra variante del virus? ¿Qué pensás con respecto a esto? Bueno, las variantes, Coco, surgen naturalmente, digamos. Hoy, por hoy, circulando en el mundo, hay muchísimas variantes. Por eso se han clasificado como variantes de interés, aquellas que despiertan alguna lucecita, y variantes de preocupación, como la P1 y la sudafricana, que ya tienen, se ha demostrado que tienen alguna particularidad respecto a las variantes anteriores. Entonces, la posibilidad de variantes siempre está, y van a seguir apareciendo. En Nueva York aparece una variante, hace poquito, en California otra, de preocupación. Entonces, esas variantes, como decía hace un ratito, aparecen, emergen, y de qué depende que se vuelvan dominantes de la facilidad que tengan para propagarse en la población. Claro, la facilidad que le demos nosotros, ¿no? A lo anterior, claramente. Por eso Brasil, por eso Brasil, por eso Reino Unido, dos países que han tenido intensísima transmisión comunitaria viral desde el inicio, desde abril del año pasado. Por eso en esos países han aparecido variantes que generan preocupación, justamente porque se le da la posibilidad al virus, que ya tiene facilidad para generar variantes adaptativas, se le da la facilidad para que ellas se puedan propagar y puedan volverse dominantes. Por eso es que preocupa la aparición de variantes, es un nuevo actor en esta epidemia, no en otras, porque ya sabemos que es normal la aparición de variantes. Pero en este caso preocupa, y claramente la necesidad de cortar esas cadenas, porque si no es esta variante, van a ser otras, y mientras no avancemos en una buena cobertura de vacunación, esa espada de amocles, por decirlo de alguna manera, siempre va a estar. Tal cual. Hasta que no avancemos en buena cobertura de vacunación, le seguimos dando la facilidad a las variantes para que puedan propagarse. Tal cual. Santiago, muy pero muy claro, un placer enorme hablar con vos. Gracias por el contacto. Gracias, muchas gracias. Un gusto acompañarlos, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Tremendo. Clarísimo, ¿no? Sí, clarísimo. Cuidarse. Gracias.